Rutas, lugares donde disfrutar de la gastronomía, información sobre el centro monumental o los planos de la costa de Bejer. Todo esto se puede encontrar en este nuevo mapa turístico de Bejer que ha sido rediseñado para mejorar la información turística que se le ofrece a los visitantes. Para el rediseño del mapa se ha contado con la Asociación Bejer Rural, así como con una empresa especializada. En la presentación que ha tenido lugar en la mañana de hoy, el primer edil ha destacado la mejora del plano que se convierte en una obra de arte al tiempo que se ha conseguido hacer, casi una guía que refleja los aspectos más importantes a tener en cuenta en una visita turística. En este sentido, José Ortiz ha destacado la claridad de la información que no olvida aspectos como la comunicación de Bejer con la provincia. Cuando Bejer le va bien, a la provincia de Cádiz le va bien y cuando a la provincia de Cádiz le va bien, a Bejer le va bien. Y de ahí también reflejar en el mapa de Bejer de la Frontera el mapa de la provincia de Cádiz, con las comunicaciones, con la distancia hacia el aeropuerto, a las estaciones más cercanas de trenes, las distintas carreteras para acoger para la Bahía de Cádiz, vais a decir en definitiva todo lo que tiene que ofrecer un pueblo turístico que crece y que apuesta por el turismo como es Bejer de la Frontera. Los planos turísticos estarán disponibles desde mañana en la oficina de turismo y se espera que con esta nueva herramienta ningún rincón de Bejer pase desapercibido por quienes visitan este pueblo de la comarca de La Janda.